El apoyo organizacional que ofrecen los comités locales de abastecimiento y distribución, enmarcado en la modalidad de venta de alimentos casa por casa, continúa dando resultados favorables en el municipio de Colón. Prueba de ello es el expendio realizado por parte de Pedeval a 402 familias del sector Bicentenario. La distribuidora de alimentos trabajó articuladamente con el Consejo Comunal para llevar a los hogares el combo contentivo de leche, aceite, harina de maíz precocida y azúcar. Estamos realizando una jornada de Pedeval, estamos cubriendo 402 familias en el sector, con una jornada integral, tenemos una bolsa, vamos casa a casa con los responsables del CLAS, los responsables de calle, atendiendo a la comunidad como lo organizó y lo envió a hacer el presidente Nicolás Maduro. La comunidad se mostró agradecida por la gestión realizada por el gobierno bolivariano, quienes realizan esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria de los coloneses. Bueno, me parece bien y gracias a la alcaldesa que ha hecho acto aquí por nosotras, aquí en el sector Bicentenario. Carolina, gracias a la alcaldesa por enviarnos estos alimentos. Por la bolsa, sí, la alcaldesa María Malpique. En total, 1.800 kilos de alimentos fueron distribuidos en el marco del Sistema Popular de Abastecimiento Soberano, para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Himalai Benítez. Gracias. 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 Gracias.